Música Amigas y amigos, el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura continúa en el camino hacia la cumbre de sistemas alimentarios de la Organización de las Naciones Unidas. En ese marco, en diferentes instancias, junto a sus miembros, el Instituto y los países integrantes del ICA definieron a la agricultura como una actividad fundamental para erradicar la pobreza, impulsar el desarrollo rural y proteger el medio ambiente. Además, destacan el papel de la agricultura y los productores agropecuarios como eslabón imprescindible y central de los sistemas alimentarios y la necesidad de robustecer los sistemas nacionales de ciencia y tecnología para aprovechar las nuevas oportunidades. La cumbre y los mensajes que ha preparado el ICA de la mano de su director general, doctor Manuel Otero, y los representantes de los países miembros, buscan sensibilizar y establecer compromisos y medidas mundiales que transformen los sistemas alimentarios como objetivo de erradicar el hambre, reducir las enfermedades relacionadas con la alimentación y proteger el planeta. Así lo resumía el doctor Otero en una reciente conferencia sobre sistemas agroalimentarios. Entonces tenemos mucho para decir sobre sistemas agroalimentarios sostenibles. De ese total, el Mercosur ampliado exporta alrededor de 164 mil millones en productos agroalimentarios, que equivalen al 64% de todas las exportaciones agroalimentarias de América Latina y del Caribe, y el 9.2% de las exportaciones agroalimentarias mundiales. Ahora, en esta radiografía de la agricultura y la ruralidad de nuestro continente, quisiera enfatizar algo que ya señalaron, en realidad, los ministros Arroyo y Basterra, sobre el papel de la agricultura familiar. Es un papel protagónico en la producción, en el empleo en todos los países del Mercosur, por lo que representan en el total de las unidades productivas. La agricultura familiar es el 80% de ese universo, y son los responsables de la autosuficiencia alimentaria de lo que es la canasta básica de nuestros pueblos. El ICA adhiere a estos conceptos que señaló el ministro Luis Basterra. Vamos hacia los negocios de proximidad, de cercanía, a los circuitos cortos, obviamente a la agroecología, que es estar mucho más ligados al medio ambiente y no estar en esa confrontación estéril, que es una relación, sin lugar a dudas, perder-perder. Para ir concluyendo, el ICA está dispuesto a ser la voz de la agricultura y la ruralidad de las Américas, y estamos participando en diálogos nacionales, en seminarios regionales como el actual, en eventos semiféricos, el 15 de abril, organizaremos con la FAO un gran evento donde convocamos a todos los ministros de Agricultura de las Américas. Estamos participando en la elaboración de documentos temáticos, necesitamos generar convergencias, de poner en los temas menores y mejorar la visibilidad y el posicionamiento del sector agropecuario y rural de América Latina y el Caribe, que hoy está subrepresentado con miras a esta cumbre mundial. Quiero finalmente expresar el honor y el compromiso que significa, como ICA, haber sido nombrados de la Champions, como miembros de la red de Champions, de instituciones, y que el 1 y 2 de septiembre de este año, justamente en la antesala de la cumbre mundial, el ICA va a estar convocando a su conferencia hemisférica de ministros de Agricultura, y ojalá de aquí salga esta posición convergente, unificada, que exprese la heterogeneidad de nuestros sistemas agroalimentarios, pero un pensamiento fuerte y una voz para transmitir que tenemos mucho para decir en el pensamiento mundial. Vamos a una pausa, amigas y amigos, e inmediatamente después compartiremos con ustedes la primera entrevista mano a mano con el flamante ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca realizada en el marco de la reciente Expo Nacional Hereford, cumplida en el departamento de La Valleja. Ya volvemos.